Yo en este museo trato de ver y de rescatar también, aparte digamos de lo que te digo, al margen de que así chile nuestro enemigo, ver el sufrimiento de ambos lados, de todos los tres ejércitos peligerantes. Entonces sobre todo había muchachos que de 14, 15, 16 años que se enrolaban y el indumentario o la mochila, el peso que llevaban en su cuerpo era de 30 hasta 40 kilos, camina con 30 kilos en la espalda en plena calor. Eso se ha sido fuerte, incluso dice que por historia, las rabonas que han sido los acompañantes del ejército peruano. Ahora la mujer andina sobre todo, que era la madre, la esposa, la compañera, incluso la hermana, que iban acompañando a sus hermanos, ¿para qué? Para, digamos, satisfacer sus necesidades y también asistirlos cuando estaban heridos. Eso sí. Cocinarles, lavarles la ropa, si es que había en los riachuelos, ¿no? Sí. Y también lo que era, cuando escumbía el soldado, o sea, moría en combate. Enterrar. Entonces, ¿qué es lo que se llama? Ellas mismas tomaban las armas y luchaban también a favor de nuestro... Sí, sí. Acá ves tú por decir esto, la famosa pintura de Muñiz. El repaso. Sí, el repaso. En los famosos repasos, ahí lo ves al soldado tirado, muerto, con la rabona, oponiéndose, ¿no? Sí, sí. Entonces, en esa época, esa es una de las atrocidades que hacían los soldados chilenos, por orden de los jefes, ¿no? Eso hicieron... En esa época ya había la Convención de Ginebra, que la Convención de Ginebra y uno de los firmantes era Chile, que estipulaba de que un soldado herido y rendido ya se le debía respetar la vida, pero nunca, ¿no? Los chilenos siempre decían al soldado que ya está, digamos, herido, exterminarlo, que se llama... Tú lo has dicho ya, los famosos repasos. Bien con la bayoneta o bien con el corvo, ¿no? Cortarle a la yugulara, ¿eh? El corvo. Este es el arma que ellos lo toman como un arma creada por ellos. Ahí está, ese es el... O sea, por los chilenos. Por los chilenos. Ese es el famoso corvo. Cuando decía vaquedad, no decía... Buenas señoritas, oficiales y personal de todos los chilenos, hoy día no hay un cholo vivo. Es más, había la famosa chupilca del diablo, ¿no? Sabía que era la chupilca. Sí, eso ha sido empleado, pero en el 7 de junio, ¿no? Era el aguardiente que les daban a los soldados chilenos y estos agarraban, les metían la pólvora de los cartuchos y eso era como una pócima que embrutecía, bestializaba mejor cuando ha sido al ser humano. Sí, sí, eso sí, 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 sí. Escuché. Por eso es que, digamos, se tomó tan rápido en el Morro de Arica y no dejaron ningún sobreviviente. Sí, le hicieron un desastre. que tomaron tan rápido no es tan cierto pero eso si, si se escuchan los libros en 45 minutos una hora tomaron es imposible eso es para cuentos chilenos la parte chilena la parte chilena esta vitrina que has encontrado que dice ella, alimentación de los soldados en campaña en la guerra del pacismo esto no vas a encontrar en ningún libro de los historiadores tanto chilenos, peruanos, ni bolivianos porque esta es una investigación mía en campo donde he descubierto por decir, los chilenos que comían sardines enlatadas hechas en Francia en salsa de tomate, carne enlatada buen vino buen café, buen té enlatados y panes estos panes he encontrado en el campamento chileno que panificaban los chilenos o sea, ya significa que llevaban hornos rodantes transportables ya y también lo que he encontrado galletas o sea, galletitas tiene la marca HP entonces, mientras el chileno comía todo esto bien alimentado el peruano comía el charqui el chuño el pescado seco a veces el tostado y a veces nada lo que pasó como lo que te estaba contando en la batalla de retorno de la batalla de Tarapacá la archerica tenía que comer hasta los correajes y las botas de los soldados ¿verdad? estos son por decir tónicos son envolturas de los tónicos de que llevaban de las velas de lo que es el tabaco de perfumes incluso ¿no? todo estos son los naipes que jugaban en las horas de SOS el juego del bingo esa cartilla he encontrado en un campamento chileno incluso canicas o sea los chilenos ¿qué hacían? o sea cuando no los transcursos estaban los campamentos ¿qué hacían? jugar divertirse también ¿no? claro y esa ¿y usted cómo lo toma eso? digamos de que hay partes donde dicen que partes peruanas bolivianas y chilenas dicen que Chile siempre ha sido apoyado por Inglaterra mientras que el Perú y Bolivia han sido eso es otros dicen que es un mito otros dicen que es un mito las guerras las guerras el 99% son por intereses económicos ¿no? ¿ya? claro por territorio por agua por minerales y que eso ¿quiénes eran los dueños pues de las salitreras y de la banera? humberston y de ¿quién eran los dueños también de los ferrocarriles? ¿no eran los ingleses? entonces ellos pues planificaron una guerra para conquista de territorio y se llevó a cabo ¿qué quitaron al Perú? Arica y Tarapacá ¿a Chile qué le quitaron? Antofagasta volviéndolo o convirtiéndolo en un país mediterráneo hasta el día de hoy y lo más triste es que los bolivianos reafirmaron o confirmaron el tratado ¿no? de 1904 cediendo a perpetuidad ya no reclamando nada y es por eso que han perdido en el haya porque ya había digamos un pose tratado de que ellos afirmando pues de que no reclamaban su litoral el armamento peruano los fusiles mini incluso los mosquetones ¿no? de la época colonial que tuvieron escopetas de caza que tuvimos que utilizar ¿no? que eran de avancarga que el más experto su cadencia de tiro la hacía en un minuto y su potencia de tiro de estos fusiles que son los mini era de 300 metros entonces lo que significaba que el Perú tenía que esperar que pasara viniera 300 metros el soldado chileno para poderlo matar sin embargo acá tienes el armamento chileno de última generación tenemos el GRAS tanto el fusil como la carabina tenemos el KOMBLAYEN y el Schneider que utilizaron posguerra en la toma de ARIC todos estos fusiles que tenían incluso el BOMMULLER solo hicieron lo estandarizaron para el calibre de 11 milímetros o sea el calibre de 11 mililitros le daba a los 3 fusiles sin embargo nosotros teníamos algo de 30 sistemas 30 marcas que cada fusil tenía un calibre el calibre significa el grosor y el largo de la bala que entraba a la recámara entonces eso se dio en la batalla de Guamachuco en las de Alto a la Alianza en las de Lima en las de San Julio así que traían munición a munición pedían traían la munición y no incalculaban en la recámara porque teníamos tantos sistemas que no estandarizamos nuestro Chile incluso sabes que Inglaterra les hizo una fábrica les puso una fábrica en Valparaíso la fábrica Weisman de estas de estos de estos proyectiles de estos cartuchos que son enrollados esto Chile Inglaterra les puso una fábrica en Valparaíso o sea Chile producía cartuchos tenía millones millones de estos proyectiles sin embargo nosotros teníamos que pedir por la Cancillería que nos vendieran las balas los cartuchos tanto en Europa como Estados Unidos pero que es Chile que su servicio de inteligencia hizo que no nos vendieran de igual manera porque cuando fuimos a comprar los fusiles Comla a Bélgica ya dijo señores nosotros tenemos un contrato con Chile de venderles 40 mil fusiles por lo tanto a nosotros ya nos digamos nos rechazaron y estos eran las cámaras son cámaras pero ya posguerra ya desde principios del siglo XX y algo que me pregunto es como Chile ha transportado a cámaras porque tenían camarógrafos tenía entendido de la marca de la marca Spencer creo la canon eran las cámaras como te digo eran las esas por eso es que ellos eran tipo cajones claro porque no había más esa era la época acá están acá tienes todas las copias de los inéditos y estos son reales son reales estos son todos los soldados son de la toma de Lima cuando pasaron por Lurín en lo que es Arica en el Cerro San Cristóbal cuando habían tomado los cañones arriba tienes por decir también el ferrocarril ahí está que tú sabes ese ferrocarril es el puente fierro aquí era equipo y ahí es la plaza de armas claro acá tenemos de San Román que fue presidente también Roderra de Ramón Castilla Ramón Castilla que dijo si Chile compra un buque nosotros debemos comprar dos nunca le hicieron caso acá tenemos de Andrés Salino Cáceres de Brujo de los Andes de aquí de Mariano Ignacio Prado que se llevó toda la plata que había recolectado para comprar dos buques de Miguel Iglesias este hacendado que capituló entregando a perpetuidad Tarapacá Tarapacá y Arique y Tagna en plebiscito por 10 años el famoso Califa uno de los más grandes traidores que hemos tenido en la historia del Perú la República del Perú Ejército Nacional y acá nuestro héroe ínclito héroe nacional Francisco Boloñez son firmas y documentos de los documentos inéditos acá no hay copia no hay nada esa fotografía todos piensan que es Boloñez que está ahí Inglán Zavala Mur no pues esta es una escenificación teatral una foto de una escenificación teatral que se llevó a cabo en 1909 en Tango acá viene por decir muchas personas y la toman como inédita de que fuera Boloñez no es pues y se demuestra el reloj es siglo XX segundo ahí no está el jefe de Estado Mayor o llámese el jefe de tal que es Mariano Bustamante Mantilla que era calvo tercero ninguno tiene revólver en el cinto porque en el fragor del combate ya a puertas de todos deben estar armados cuarto antropológicamente todos los pelos los bigotes son costices y acá por recién esa bandera donde crees que la encontré bueno acá dicen la cachina mercadillo segundo bueno cachina todo todo en ultrajada o sea como un trapo viejo de un rincón se supone que esto perteneció o le dieron a un general del aire cuando pasó el retiro pero los descendientes ya no tomaron importancia hoy en día y esta de que campaña ha sido no se sabe este debe ser del año 50 hacia adelante 50 60 hasta el 60 es del ala del grupo aéreo número 2 ahí está nuestro aéreo Miguel Grau ahí encuentras las famosas rayonetas y sables rotos en el favor de combate hay soldados que se los he encontrado con el pedazo incluso adentro porque en el enfrentamiento cuerpo a cuerpo cuando introducía el soldado en las costillas por decir palanqueaba para hacer más daño entonces ahí donde se rompían herraje chileno este grande en comparación con el boliviano y el peruano tenían mejor caballería que nosotros de esta manera culminamos nuestra visita en el museo histórico policial militar l l l l l l l l l